Gracias por seguirnos. Si se aplicaba un aumento salarial, eran impactados. Todos los incentivos también eran impactados porque subió el sueldo base. Pero en esta ocasión no ha pasado así. Cientos de docentes o casi todos los docentes no vieron o no se refleja en nómina el aumento, el impacto en el incentivo de evaluación docente. Ese incentivo de evaluación docente se quedó igual. Se quedó igual tanto cuando se aplicó en mayo el 8 por ciento y cuando luego se aplicó el 2 por ciento también se quedó igual. Si fue impactado, el incentivo por formación fue impactado. Los años en servicio también fue impactado porque subió el sueldo base. Pero en el caso de la evaluación de desempeño docente, el incentivo de evaluación de desempeño docente no fue aplicado. Se esperaba que en junio eso se hiciera o se corrigiera cuando se pusiera el otro 2 por ciento. Que para completar el 10 por ciento de aumento, de aumento salarial. Entonces, no sé. Es decir que el salario. Que este incentivo de evaluación no fue puesto. Y estos señores llama completamente la atención. Porque si anteriormente se hacía y se aplicaba, si subía el sueldo base o se le aplicaba un incremento salarial al sueldo base. La pregunta que hacemos es por qué ahora. No se ha aplicado. Nadie de explicaciones sobre eso. Nadie dice nada. No hay una declaración del Ministerio de Educación diciendo por qué no se ha hecho. Qué fue lo que pasó. Y todo el mundo callado. Entonces, señores. Siempre se ha hecho así. Cuando se incrementa el sueldo base. También se incrementan los incentivos correspondientes. Llámese. Evaluación de desempeño docente. Formación por título. Si tú tienes una especialidad o maestría o doctorado. Se aplica. Sube también. Y los años en servicio también suben. El único que nos fue impactado fue eso. Y esos señores tenemos que investigar. Tenemos que investigarlo. Y tenemos que ver. ¿Por qué el Ministerio de Educación todavía no ha dado una respuesta sobre eso? Llama la atención que hay un silencio total. ¿Por qué hay un silencio con respecto a ese tema? Deben de hablar sobre ese tema. Y referirse al Ministerio de Educación sobre lo que ha ocurrido. Ahora el que cae otorga. El que guarda silencio ante una injusticia otorga. Así que vamos a pedirle al Ministerio de Educación que pueda revisar estos casos para ver de qué forma pueden ser solucionados. Este incentivo por evaluación docente. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.